Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo flash informativo desde los estudios de Avenida Cripto. Es un placer nuevamente compartir con ustedes. Como ya es de público conocimiento, El Salvador es el primer país en adoptar al Bitcoin como moneda de curso legal, dando así el primer paso a esta nueva revolución financiera a la cual se estarían uniendo países como Paraguay, Panamá, Argentina, Brasil, México, entre otros. Debido a esto, me complace en informar a toda la comunidad de Avenida Cripto que estaríamos desembarcando en el hermano país de El Salvador con la apertura de una nueva sede corporativa a fin de iniciar operaciones de cripto y por sobre todas las cosas, llevar el mensaje a todos los salvadoreños. Por otro lado, y en coincidencia con la última noticia acerca de que la sede Roatán Honduras ya aprobó a las criptomonedas como medio de pago sin la necesidad de aprobación por parte del Banco Central de Honduras, el staff de Avenida Cripto estaría realizando una serie de seminarios cuyos detalles les estaríamos brindando en los próximos días. Por el momento es todo. Les informó Oscar Ferreira para Avenida Cripto. Hasta la próxima.